Cerca a la una de la madrugada en las inmediaciones del Girón, Las Begonias Manzana G, Lote 07 en la Junta Vecinal de Yauris, serenos de Huancayo auxiliaron a Carmen Orellana, de 57 años, quien relató que su yerno habría llegado a su vivienda en estado etílico y las habría agredido físicamente a ella y a su hija, quien se encuentra en estado de gestación de 36 semanas aproximadamente. Yadira Olenca Jeremías Orellana, de 23, solicitó el apoyo de traslado al Hospital Ramiro Priallé Priallé en el distrito del TAM, ya que ella se encontraba en estado de gestación y sentía algunas contracciones de dolor en el abdomen. Mientras que el varón intervenió identificado como John Caballero Jeremías, de 23 años, estaba agresivo y tenía entre manos un CPU, él fue trasladado a la comisaría de Huancayo.